Hola a todos, espero que se encuentren muy, pero muy bien, con mucha salud. Ya que empieza la época decembrina, la época más bonita del año que es la época navideña, les voy a compartir una receta de buñuelos de viento. Así que ya vamos a empezar con la preparación de platillos tradicionales navideños y la primera con la que vamos a empezar es con buñuelos de viento. Son muy fáciles de hacer y realmente quedan muy ricos, así que vengan, acompáñenme. Los ingredientes que vamos a necesitar es taza y media de harina de todo uso, una cucharita de vainilla, dos cucharadas de azúcar, un cuarto de cucharadita de sal, media cucharadita de polvo de hornear, dos huevos, dos cucharadas de mantequilla que ahorita las vamos a derretir, una taza de leche y un cuarto de taza de agua. aceite el necesario para freír los buñuelos y muy importante contar con una de estas cosas para hacer los buñuelos. Aquí en México se consiguen muy fáciles y hay de diferentes diseños. Y también vamos a ocupar azúcar y canela para al final espolvorear los buñuelos. Bueno, para empezar, en un refractario, tazón o lo que ustedes tengan, que sea bastante grande, vamos a agregar la harina, azúcar, la sal y el polvo de hornear y ahora vamos a integrar todo muy bien. Una vez que ya tenemos todos los ingredientes que vienen en polvo listos, vamos a agregar el huevo, el agua, la mantequilla derretida y la vainilla y vamos otra vez a integrar todo muy bien. Ahora vamos a agregar la leche pero no la agreguen de golpe, la vamos a ir integrando de poco en poco y hay que tener cuidado para que de ver que se vaya integrando todo. Vamos a ponerle otro cachito y hay que vigilar también muy bien que no se vayan a quedar grumos en la harina. Esto es cosa de batir y batir. Vamos a ponerle otra tantita y así nos vamos a ir hasta que le terminemos de echar toda la taza de leche. Ya terminé de batir, miren, la masa debe de quedar de una consistencia tersa que no quede ningún grumo y si se fijan no está totalmente líquida, debe de quedar con una consistencia como tipo atole. Entonces, ya que está así, la vamos a dejar reposar al menos por media hora. Ponemos a hervir un litro de aceite. primero primero lo ponemos a fuego alto y luego lo bajamos a fuego medio. Una vez que el aceite ya está listo, vamos a meter nuestro aparatito de hacer los buñuelos a que se caliente tantito. Lo sacamos, lo escurrimos y ahora si lo sumergimos en la mezcla cuidando de que no cubra totalmente por arriba el molde, únicamente por abajo y por los lados. Y ya lo pasamos al aceite caliente. A veces es necesario ayudarnos de un cuchillo o de un palillo para que el buñuelo salga. una vez que ya se doró de un lado le vamos a dar la vuelta para que se dore del otro lado. Hay que tener cuidado porque realmente están súper rápido. Entonces esténse muy al pendiente. Cuando ya está yo me ayudo de un cuchillo o de un palillo y lo paso a escurrir primero aquí en este colador para que se le caiga la mayor cantidad de aceite. Después los paso a escurrir en papel absorbente y cuando todavía están calientitos aquí tengo ya preparada azúcar con canela o si gustan hacerlos con pura azúcar ¿verdad? Pero a mí me gustan más la verdad de azúcar con canela y vamos a a espolvorearlos de azúcar pero debe de estar todavía calientito el el buñuelo porque si no si ya está frío el buñuelo no se va a pegar el azúcar debe de estar calientito y así hasta que acabemos todos nuestros buñuelos acá los voy a ir pasando mientras en otro plato vean que ricos quedaron con esta cantidad salieron 17 buñuelos pero vean mi mano son buñuelos grandes no son buñuelos chiquitos quedaron deliciosos y se hacen bien rápido pues listo ahora si a probar nuestro rico buñuelo si ven ya hasta me tumbé labial porque les debo de confesar que ya me comí dos y este va a ser el tercer buñuelo que pruebo super crujiente tienen un sabor muy rico miren no sé si los escuchen bien bien crujiente muy rico intenten hacerlos y van a ver que les van a quedar muy rico bueno yo me despido de ustedes no pueden parar de comerlo pero hay que tener cuidado porque en la época navideña nos soltamos come y come bueno sin mal me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video bendiciones para todos